Cuando yo salgo, con Jorge Lanata, por ejemplo, que esa nota sí la concedo y la doy, salgo y antes, y era en un contexto donde a mí me dicen, van a cerrar esto como suicidio, basados en que, bueno, si no había nadie adentro del departamento, y bueno, se suicidó. Así, entonces no investigamos la zona liberada, no investigamos las cámaras, no le preguntamos a los vecinos si vieron algo o escucharon algo, no salimos a buscar, a ver, ¿cuántas antenas, vamos a pensar como investigadores, ustedes son investigadores también, Puerto Madero, en enero, una franja de fin de semana, ¿sí? Sí. Estamos hablando de enero, donde la mayoría de las personas, por ejemplo, adquisitivo, en general están en Puntelete, Carillo o por los Estados Unidos. Sí. ¿Cuántas antenas puede haber activadas de celulares moviéndose en esa zona? ¿100? ¿150? ¿200? ¿1000? ¿1000? ¿1000? Bueno, nos mataron un fiscal general. Si hay que llamar a los 1000 que estaban dando vueltas por ahí, a ver, se activó un celular, ¿a quién corresponde? A Moro Rodríguez, a ver, llamalo a Moro Rodríguez, ¿quién es Moro Rodríguez? ¿Qué estaba haciendo en la zona? ¿Viste? Y empezamos a investigar, como se debe hacer. A ver. Ignacio, estaba por este lugar, venga Ignacio, ¿qué hacía, qué no hacía? Estaba haciendo una nota, ¿quién entrevistaba? Estaba entrevistando al señor Pulano que vive en tal lugar. A ver, el señor Pulano, venga, usted estaba con Ignacio. Sí. Y empezás a investigar. Y en algún momento te va a saltar alguno que estaba por ahí dando vueltas que no va a tener cómo justificar qué corno estaba haciendo ahí. Me da pie justo para preguntarle, con la experiencia que usted tiene de tantos años de trabajo en puestos tan sensibles, ¿está la justicia argentina y las fuerzas de seguridad preparadas realmente para investigar una situación tan confusa y tan grave como la muerte de Nisman? ¿O no están preparados? ¿O hay algo que los bloquea, que no los deja avanzar? Bueno, hay mucha gente muy preparada, muy capaz, muchas. Ha limpiado a mucha gente preparada y capaz porque acá cuando al menor vestigio de no hacer algo que vaya en línea hacia donde quieren llevar, que vaya a donde quieren ir, tachan de traidor y nada, te lo hacen muy fácil, te tiran el aparato encima, te quedás sin sueldo, te quedás sin obra social, te quedás en la calle, te tiran por la ventana 30 años de carrera y arreglarte como puedas. Y los demás, los amigos que hoy aplauden, critican o se esconden, no hacen nada por salvarte o por ayudarte. Entonces, uno sabe que vive saltando en el aire sin paracaídas. Si estás más expuesto a que te critiquen, estás más expuesto a que te den la espalda, ¿ustedes se creen que esa fotito del helicóptero a mí me favoreció? Esa fotito del helicóptero hizo que se me espante un montón de gente y seguramente como nadie es profeta en su tierra, ahora nadie me va a querer trabajando en ningún lado. ¡Gracias!